¡A ustedes vengan los aplausos públicos! ¡A ustedes vengan los aplausos! ¡Qué bonitos aplausos para estas bonitas formas que están haciendo los niños y las niñas con estas mantas y con los colores de nuestro México lindo y querido, el verde, el blanco y el rojo! ¡Qué bonitos aplausos! ¡A substervenido! ¡Ay, qué bonitos aplausos! ¡Ahh!